Música Regresamos con más información, en la escuela de policía Simón Bolívar fue inaugurado el simulador como práctica para el trabajo de campo de los estudiantes, lo que les permitirá salir mejor preparados para el servicio policial Se trata de un simulador de CAI, donde además hay una aula integrada y una sala de sistemas para entrenar de manera práctica a los estudiantes Hemos puesto al servicio de la comunidad académica de esta casa de estudios un simulador multipropósito que tiene como objetivo permitirle al estudiante acercarse a la realidad del servicio de policía desde su escuela viviendo el servicio que se vive, valga la redundancia, habitualmente en un centro de atención inmediata CAI Aquí se ha adecuado un CAI como tal para que el estudiante sepa cómo sale el servicio, cuál es su correlación con la comunidad cómo tiene que manejar su entorno y asimismo entender cuáles son las causalidades de los fenómenos en el CAI Asimismo en la parte de atrás del CAI quedó adecuada un aula en la cual el docente antes de iniciar el proceso de práctica y de simulación puede indicarle a los estudiantes los pormenores de la clase y asimismo en la parte interna del simulador quedó la simulación de la sala CIEPS que es la sala por la cual se planea el servicio de policía, se georreferencia el delito y se puede trabajar temas como la planeación del servicio y el conocimiento de las herramientas tecnológicas de la institución El objetivo es que sea no solamente teórico sino también práctico para el policía Nosotros hemos venido hablando desde que tuve la fortuna de llegar a esta gloriosa escuela a empezar a trabajar temas de contexto en la educación La educación contextual lo que nos permite es darle vivencia al estudiante y que basado en esa vivencia tenga la oportunidad de recordar permanentemente el conocimiento adquirido Eso mezclado con la formación normal hace que el estudiante tenga mayores herramientas para el desarrollo de su profesión policial ¿Cuál es entonces como el mensaje para las personas que todavía quieren o aspiran en algún momento a ser parte de la institución? Que son bienvenidas, que la Policía Nacional es una institución que abre sus puertas a toda la comunidad Todos nosotros somos ciudadanos, venimos de la comunidad, de la sociedad y por eso mismo los estamos esperando Acérquense a las oficinas de incorporación Esta parte del sistema multicampus de la Universidad Dirección Nacional de Escuelas está esperando por ustedes para hacer de Colombia un país mejor ¡Gracias! ¡Gracias!